Hola linda, bienvenida a mi canal. Yo tengo un canal hecho de que hago muchos tutoriales de maquillaje en inglés y decidí pues empezar a hacer los tutoriales en español para que esas chicas que no saben inglés, no entienden o prefieren escucharla en español, aquí te doy el servicio de que te puedo enseñar o compartir algunas ideas que yo tengo con nuestro lenguaje. Quiero darte la bienvenida a mi canal, espero que te guste todos los videos, van a ver muchas ideas diferentes en inglés y en español y me encantaría si pues apretaras ese botón rojo que está aquí que dice suscríbete en inglés, me harías el día feliz. Espero que te guste mi canal y hasta la próxima, mantente linda. Bye bye. ¡Gracias! 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 Gracias.